Pero en mis ojos no hay quien tenga llorar Y en todo tu rey, no hay quien tenga llorar Ya me dicen, de querer te olvidar Y en todo tu rey, que no te vayas Espero que te da piel, como eres tú Y espero que un año, después te volvamos No quiero que te vayas, no hay quien tenga llorar Y en todo tu rey, que no me vuelvo un viejo Y que pueda mirar, la marca que es mi madre Espero que te vayas, no te lo resalcan Espero que tu amor, que me toque mi corazón No quiero desplazarte, que no me perdí para No quiero desplazarte, que no te vayas No quiero desplazarte, que no te vayas Espero que tu rey, que no te vayas No quiero desplazarte, que no te vayas Y es que, que no te vayas Si lo ves, si no te vayas Y me puedan mirar, la marca que es mi madre L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está la raza de Chihuahua, la raza de Durango, el Zangaviao de inshostana. Pésame para. Te sigo queriendo hellолas y quiero saber tu amor que Dios lo sabe que verdad no lleva tanto amor. Quiero saber de ti, quiero saber que no es la vez que te vas a amar. El cual es el punto de protestar Que se sienta a mi boca Yo no quiero volver a ir a la cara De tu cara de la gente Quiero dar la luz y me están soñando Están tirando tu cuerpo Y en mi soledad Hoy me da bien Y solo porque estás perdida Y ya, no siento miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Y ya, quiero tu cuerpo Y en mi soledad Y en mi soledad Yo cuando quito lo que hay en mi vida Lo que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Yo te esperaba Como en mi soledad